Algunos optimistamente creíamos que eso iba a continuar, lamentablemente estamos viendo que ese no es el caso. Tuvimos la peor pandemia en un siglo, la mayor crisis económica en 90 años y la mayor inflación en 40, además de la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves ahora, y tiene que ver con tu libro, porque tú hablas, tratas en un capítulo sobre Ucrania, Rusia, Putin, con lo que está sucediendo actualmente en Europa, ¿no? Porque se viene el frío y lo van a sentir, por ejemplo, en Ucrania ya empezó ya la nevada, ¿no? Entonces la falta de gas y de los combustibles que les proporcionaba Rusia ya se va a empezar a sentir, ¿no es cierto?, en Europa. Sí, hay dos puntos a favor de los países de la Unión Europea, sin embargo. La mayoría ha, digamos, ha completado hasta casi 100% las reservas de gas y dos, supongo que tienen que agradecer eso al cambio climático. El invierno por ahora no es demasiado crudo, bueno, todavía no empieza formalmente, pero las temperaturas no son tan bajas como se temía. Pero incluso en el mejor escenario esas reservas no van a alcanzar para todo el invierno y por ende el tema de la energía en Europa, el tema de los microprocesadores que Rusia no puede importar producto de las sanciones internacionales y que no le puede dar China porque no fabrica a los más pequeños, el tema de que Ucrania ha perdido un tercio de su economía producto de la guerra, creo que son el tipo de factores que nos van a llevar a que, si bien en el plano convencional esta guerra podría continuar por meses, nos van a llevar, digo, a que probablemente hacia la primera mitad del próximo año las partes busquen algún tipo de acuerdo negociado. Así es. Putin hablaba de una década difícil que se venía, ¿no? De tiempos, creo que hacía, tiempos violentos, no sé si lo dijo como tu libro, pero que el próximo año es un año difícil al parecer también de manera económica. ¿Cómo ves tú luego de este misil que cayó en Polonia? Ahora se sabe que parece no habrían sido los rusos. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo la ves? Sí, en el caso del misil no tenía mucho sentido que fueran los rusos. De hecho, Rusia ha lanzado amenazas destentorias a la OTAN para evitar que la OTAN intervenga en la guerra convencional en Ucrania. No tenía mucho sentido que luego lance un ataque contra un país miembro de la OTAN, permitiendo que se active el artículo quinto de que atacado uno de los miembros, todos deben acudir en su ayuda. Y ahora parece claro que no fueron los rusos. Eso distiende la situación. Pero en tanto esta guerra continúe, como digo, hay dos problemas. Yo tendría a pensar, uno, económicamente, este es un costo muy oneroso, no solo por la guerra misma, sino hay que tener en cuenta que apenas veníamos saliendo de una pandemia que, como dije, que fue la peor en un siglo y que causó la peor recesión en casi un siglo, y entramos de lleno en otro conflicto, o en un conflicto que generó, además, la peor inflación en 40 años. El otro factor a tener en cuenta es que esta situación económica puede terminar favoreciendo a grupos de derecha radical, como ya ocurrió en Italia y en Suecia. Por suerte no ocurrió en la misma proporción en los Estados Unidos, pero sí van a ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. Y esos grupos de derecha radical son menos proclives por propia boca, aunque hay melones distintas a sus socios de coalición. Esta derecha radical, decía, es menos proclive a apoyar a Ucrania. Y en la medida en que esas fuerzas empiezan a ganar procesos electorales, eso también va a llevar a que la OTAN empiece a reconsiderar el apoyo a Ucrania, que ahora parece ser virtualmente incondicional. Sobre el tema del G-20 y lo que le dijo Xi Jinping a Trudeau, ¿cómo lo viste tú? ¿Ese fue un regaño por una información que se había filtrado? Bueno, sonó un regaño, ¿no? Pero en todo caso, ahí el tema es que es difícil saber quién puede haber filtrado la información. Porque, bueno, depende de quiénes estuvieran presentes. Hay casos en donde solo están presentes los dos líderes y sus traductores, ¿no? Pero hay casos en donde hay otras personas presentes. Si fueron más de cuatro, digamos, ya surge la pregunta de quién fue quien filtró la información. Si solo fueron cuatro, probablemente lo que está implicando Xi Jinping es que la filtración vino del propio gobierno canadiense. Pero en todo caso, más allá del incidente, no es un tema, por suerte, fundamental. No es... O sea, este es un tema de formas, no de fondo. En tiempos violentos hablas también de la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Recientemente Joe Biden se reunió con el líder de la República China. ¿Cuál es el futuro o cuál es el presente de esa relación? ¿Cómo ves tú en los próximos años o meses? A ver, la buena noticia dentro de un panorama que no es particularmente promisorio es que las dos partes han dado señales de entender que sus conflictos de interés, siendo reales y no estando a puertas de solucionarse en el futuro previsible, deben ser procesados de manera de evitar una escalada. Primero porque son economías altamente interdependientes, la de China y Estados Unidos, y también la de Europa y China. China es el principal acreedor del tesoro norteamericano, es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, Estados Unidos es una de las principales fuentes de inversión extranjera en China. Entonces, entre países altamente interdependientes, las sanciones pueden terminar siendo un boomerang, ¿no? Que afecta también a quien aplica esas sanciones. Pero además hay temas de interés común globales que requieren su cooperación, cambio climático, prevenir una próxima pandemia, etcétera. Entonces, hay la comprensión, hasta donde se puede ver, por lo dicho por ambas partes, de que hay un interés compartido en mantener los conflictos de interés que no van a desaparecer dentro de límites que eviten una escalada. ¿Cómo has visto el anuncio de la candidatura de Trump? ¿No te has sorprendido? O sea, a mí me has sorprendido de repente por la edad que tiene Trump, ¿no? Y se va a enfrentar ahora, hay otro candidato dentro de su partido, el gobernador de Florida, ¿no? Que parece que también quisiera postular. ¿Cómo ves tú esa candidatura? Bueno, digamos que hasta las elecciones del 8 de noviembre, Trump era poco menos que candidato único. Tras las elecciones del 8 de noviembre, Trump queda debilitado. ¿Por qué? Primero porque los republicanos no tienen ni por asomo la votación o por lo menos la representación en el Congreso que se esperaba. Han vuelto a perder la Cámara de Senadores, o sea, los demócratas mantienen la mayoría y van a tener una mayoría en la Cámara de Representantes, pero por una diferencia virtualmente mínima, ¿no? Probablemente 220, 222, la mayoría es 218. Se les resfría un par de representantes y pierden la mayoría, digamos, ¿no? Y además eso en parte es producto del rechazo que genera, sobre todo en sectores independientes de la sociedad, Donald Trump. Porque cuando uno ve el desempeño de los candidatos que él auspició comparado con el desempeño de candidatos o que no fueron auspiciados por él o que tomaron distancia explícita de él, como el gobernador elegido en Georgia, los candidatos que auspició Trump les fue peor. Y en ese sentido, eso contrasta con el gran desempeño que tuvo Ron DeSantis en la Florida. Por ende, lo que diría es que ahora sí hay una competencia por la nominación republicana. No me atrevería a decir que Trump no va a ganar, pero ahora sí hay un rival de polendas para Trump. ¿Y en el lado demócrata, quién podrías, o es muy temprano todavía hablar de quién podría ser? Es muy temprano porque estamos a dos años de las elecciones, pero yo sugeriría que probablemente no serán ni el presidente ni la vicepresidenta, que son relativamente impopulares. El único presidente que a estas alturas de su gobierno en el Estados Unidos contemporáneo era más impopular que Biden, era precisamente Trump. Quien parece que está tentando la posibilidad de candidatear es el gobernador de California. No sé si sea el candidato con más opciones. El problema es que por ahora es el único que ha mostrado cierto interés en la candidatura. Pero sí, yo tendría que pensar que es muy temprano, pero en todo caso, si hubiera que elegir entre Gavin y el presidente Biden o la vicepresidenta Kamala Harris, probablemente Gavin tenga una buena probabilidad de éxito. Ahora también se está realizando la cita en APEC en Tailandia. ¿Cuál es la expectativa de estas reuniones? El canciller peruano ya ha tenido reuniones con su par de Estados Unidos, con Japón, con los países del sueste asiático, sobre todo que hay tanto intercambio comercial. Bueno, APEC es un foro donde sí está incluido China y además participa Taiwán. Precisamente por eso es un foro de economía, si no de países, porque China no reconoce a Taiwán como Estado, pero mantiene relaciones comerciales con él. Y además hay cadenas de suministros que involucran a ambos países. Pero digamos que las circunstancias no son las más promisorias. En APEC los acuerdos bilaterales entre los países miembros son más importantes para avanzar en la liberalización comercial que acuerdos globales. Entonces, no es un foro tan importante per se, por lo que se acuerden en él, sino por el grado de interdependencia que ya tenían estas economías desde antes. Pero también China, por ejemplo, sí es importante para ellos la relación con América Latina. ¿No es cierto? Porque estamos hablando en cuestión de recursos. Sí, China ya es el primer socio comercial de Sudamérica. América Central, Caribe, México todavía dependen más de Estados Unidos que de China. Pero América del Sur ya depende, salvo probablemente por Colombia, más de China que de Estados Unidos. Ya es el principal socio comercial de la mayoría de países de la región. Es una fuente creciente de inversión. El tema, sin embargo, es que aunque necesitamos esa inversión, las empresas chinas suelen tener estándares socioambientales inferiores a las de empresas occidentales y suelen tener una relación más estrecha con el gobierno de su país. Y eso hace que los conflictos que involucren a esas empresas sean más probables o mayores. Y eso además podría eventualmente poner a un país en línea de colisión con el gobierno chino. Ese es un riesgo particular que genera la inversión china. Hay que tratar de controlar ese riesgo, pero es una inversión que necesitamos. No podemos darnos el lujo de renunciar a ella. Y en el caso de Perú, tenemos con ambos, que son socios importantísimos para nosotros, China como Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, y cuando ellos entran en conflicto, por ejemplo, hay un tema que es el siguiente, ¿no? Argentina y Brasil le venden, entre otras cosas, soya a China. Y esa soya se consume en China, ese es el final de la historia. Perú le vende cobre. El cobre peruano termina en iPhones ensamblados en China, que luego Apple, a través de plantas de ensamblaje en China, exporta a Estados Unidos. Entonces, nuestro cobre está involucrado en productos que son parte del conflicto comercial entre esos países. No nos conviene quedar atrapados en los intersticios de esa confrontación, pero en ocasiones probablemente no podamos evitarlo, como el tema de la red 5G, porque ya hemos visto que en otros países de la región esto ha llevado a injerencia de Estados Unidos para tratar de impedir que países como Brasil permitan como postores para el tendido de su red 5G a empresas como Huawei. Claro, y además en el libro, Clemente Rodríguez habla de esos chips, microchips, que no son comunes, o sea, que no los hace cualquiera, ¿no es cierto? O sea, solamente pocos lo hacen. Entonces, ahí es el valor de quién es el que maneja ese tema, ¿no es cierto? De la tecnología muy especializada. Sí, conversábamos contigo y con Clemente ayer en la presentación del libro en la Feria Ricardo Palma, que eso no es como la fabricación de zapatos donde hay decenas de miles de fabricantes en el mundo. Los microchips más avanzados, aquellos que se miden su tamaño en nanómetros, o sea, diminutos, 90% de la producción mundial la realiza una única empresa, que es TSM, la empresa taiwanesa, y casi todo el 10% restante es de Samsung. O sea, una empresa tiene una posición dominante en el mercado y solo tiene un competidor que produce una proporción pequeña. Entonces, ahí no hay a quién recurrir si TSM no te vende esos microchips, por ejemplo, ¿no? Pero también, Farid, y ahí está la importancia que tiene Taiwán para Estados Unidos, mucho más que Ucrania, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos hablando que en el interés es mucho mayor por Taiwán? Sí, Taiwán es uno de los 10 primeros socios comerciales de Estados Unidos. Ucrania es el 67, o sea, 67. TSMC es la mayor empresa productora de microchips en el mundo y es taiwanesa. No hay industria equivalente de esa importancia y de esa proporción de mercado en Ucrania. Taiwán es parte de las dos cadenas de islas a las que pelearía Estados Unidos si, llegado a una situación extrema, decide bloquear el acceso al Océano Pacífico de navíos chinos. La razón fundamental por la que a Estados Unidos y a la OTAN en general le interesa a Ucrania es porque le interesa a Rusia. Digamos, apoyar a Ucrania es lo justo. Eso no lo pongo en tela de juicio. Es un país que ha sido agredido contraviniendo el derecho internacional por Rusia. Pero hay otros países que han sido víctimas de, digamos, conductas que atentan contra el derecho internacional y la OTAN prefirió no intervenir. Y Ucrania, recordemos, no es miembro de la OTAN. Aquí el punto es que, al igual que le ocurrió a la Unión Soviética en Afganistán, Estados Unidos y sus aliados se dan cuenta de que esta es una oportunidad única de herir y de sangrar lentamente a un rival estratégico sin enfrentarlo directamente, sino apoyando a su rival en el terreno. En el caso de Afganistán eran grupos yihadistas y en el caso de Ucrania es el ejército ucraniano. ¿Tú crees que en el caso de Rusia y Ucrania eso afecte a Putin realmente? Porque el pueblo ruso es un pueblo que también ha vivido sufrimiento, ¿no? Y escasez y guerras y sabe lo que es vivir una situación difícil. ¿Cómo ves tú el panorama de los próximos meses? ¿Eso tiene un fin cercano o se va a prolongar? Porque todavía no hay nada, no sé, creo que todavía no está muy claro qué va a pasar en la zona. Bueno, la legitimidad fundamental, la fuente de legitimidad fundamental de Putin es el desempeño. Y hasta ahora Putin había ofrecido un buen desempeño económico, uno, y dos, las guerras que liberó fueron guerras breves, de bajo costo y exitosos. Todo eso ha cambiado con la guerra en Ucrania. Por eso en el último documento de seguridad nacional de los Estados Unidos en octubre pasado se dice explícitamente que si bien Rusia es una amenaza para la OTAN en este momento, y bueno, se añade para el orden internacional, el rival estratégico de Estados Unidos es China, y ven a Rusia como una potencia declinante. Por ejemplo, haber utilizado el gas como arma política en la confrontación a raíz de Ucrania es casi una garantía de que Europa jamás vuelva a comprar gas ruso en gran cantidad en la medida en que puedan evitarlo. Y por ende, Rusia va a quedar como un país muy dependiente económicamente de China, con lo cual China va a tener un gran poder de negociación frente a Rusia, que no va a tener socios comerciales alternativos, salvo probablemente en parte la India. Claro, pero sobre todo también había, y en las últimas semanas se hablaba del tema nuclear, que es un tema que atemoriza. Es más, lo tienes tú en tu portada, ¿no es cierto? Entonces, es ese miedo que quizás se puede tener en Europa o en el mundo entero, de que si podemos estar a portas de una tercera guerra mundial, o que pueda pasar algo malo, Corea del Norte con estos juegos, pues esos lanzamientos, que cerca a Japón o Corea del Sur, ¿cómo ves tú esa situación? Bueno, el único escenario en el que esto pudiera escalar es un ataque ruso por error en territorio de la OTAN. O sea, que en lugar de que el accidente que acaba de ocurrir de un misil cayendo en Polonia y asesinando a dos ciudadanos de ese país hubiese sido lanzado por Ucrania, en lugar de eso, repito, hubiese sido lanzado por Rusia, aún siendo un accidente, en principio podía llevar a la aplicación del artículo quinto de la Carta Atlántica, en el sentido de que todos los miembros de la OTAN deberían acudir en defensa del agredido. Claro, eso no implica entrar en guerra de inmediato, pero en todo caso, ese tipo de accidentes es lo que debería preocuparnos. Yo no veo un escenario en que Rusia o Estados Unidos se ataquen mutuamente de manera deliberada. Y además, Rusia ha logrado capturar una ciudad como Mariupol de casi medio millón de habitantes, destruyéndola en gran medida en el proceso, con armas convencionales. Luego entonces, ¿por qué correr el riesgo de recibir sanciones severas y represalias, no sólo de la OTAN, sino China también se ha pronunciado en contra del uso de armas nucleares en Ucrania? ¿Para qué apelar ese tipo de armamento cuando puede lograr los mismos fines con armas convencionales sin generar la misma conmoción internacional? ¿Y cómo ves tu pronóstico de los próximos meses para el mundo? Realmente, bueno, además de la situación económica, bueno, siempre hay problemas en el mundo, pero tú como analista internacional... Bueno, creo que mucho de lo que pasa en el mundo va a depender de cómo evolucione la guerra en Ucrania. Sí, pese a que Ucrania está a la ofensiva en este momento, yo no tengo tan claro como otros que Ucrania vaya a prevalecer en este conflicto. Yo me temo que, llegado el caso, Putin va a preferir escalar que replegarse y aceptar una derrota, aunque sólo sea parcial. En ese sentido, en tanto los ucranianos creen que todavía pueden seguir recuperando territorio capturado por Rusia, creo que esta guerra todavía va a continuar hasta fin de año. Sí creo, por razones como las que describí inicialmente, que en algún momento, en la primera mitad del próximo año, lamento no poder ser más específico, nadie sabe muy bien qué va a pasar, pero yo sí creo que en la primera mitad del año que viene hay una probabilidad significativa de que se llegue a algún tipo de acuerdo cuando menos se inicien negociaciones. Muy bien, muchas gracias Farid por estar con nosotros, Farid Cajat, que acaba de presentar su libro Tiempos Violentos junto a Clemente Rodríguez. Gracias Farid, y sin lugar a dudas, más de uno va a querer leer tu libro, porque es muy interesante, son temas de total actualidad. Bueno, por lo pronto lo leíste tú, según demostraste ayer. Has visto, hice mi tarea. Muy bien, muchas gracias Farid Cajat, encantado, como siempre, de estar contigo. Bien, y nosotros...